Todos hemos visto por lo menos una de las atrevidas fotos que Janet García comparte en sus redes sociales, pero nadie se había atrevido a criticarla abiertamente, hasta hoy. De acuerdo a Grupo Fórmula, la conductora Galilea Montijo de la manera más sutil posible, le dijo a Janet García que está fastidiada de sus publicaciones donde exhibe su trasero. En una de las últimas fotos que la «chica del clima» compartió en su Instagram oficial Galilea Montijo no dudó en externar su sentir. Fernando Carrillo acepta su coqueteo con Irina Bea EVA, ella me dio entrada y yo caí rendido, hasta el momento la instantánea ya superó los 615.000 likes y cientos de comentarios pero entre ellos destacó uno de su compañera de programa, hoy, Galilea Montijo. Con unos emojis, Montijo expresó que García ya sobrepasó las publicaciones de sus glúteos en Instagram, incluso se puede interpretar que la tapatía, está harta de ver todo el tiempo el trasero de Janet en redes. Pero seguidores de Janet García arremetieron contra la conductora afirmando que le tiene envidia, además afirmaron que Montijo hace unos años, hacía lo mismo, ¿qué pasó, si tú también las enseñabas, o ya se te olvidó? Le tienes envidia, no sea celosa, se puede leer en Instagram de Janet. Sin embargo, hubo muchos otros que apoyaron el mensaje de Galilea, reiterando que Janet debería de dejar de subir fotos de su trasero y a dile algo mi Gali, ya nadie quiere ver esas fotos. No puedes subir fotos normales, ya siéntese señora y tápese, escriben usuarios de Instagram. Auc.